Vamos a hablar hoy a petición del público del laicismo y del ateísmo. Empezamos por el ateísmo y en la tercera siguiente hablaremos del laicismo. Lo primero que puede decir, si creo yo, del ateísmo es que es un concepto que no es unívoco, aunque se utiliza muchas veces como si lo fuera, sino que tiene sentidos diferentes y contrapuestos entre sí. Entre estos sentidos diferentes, pues distinguimos primero lo que venimos llamando a veces ateísmo ontológico, es decir, ateísmo que tiene un alcance de carácter ontológico general, y ateísmo óntico, que se refiere a entidades que ya no son ontológicas generales, sino particulares. Como es evidente, ateísmo, como todo el mundo sabe, por la estructura de la palabra, la alfa negativa, pues ateísmo es la negación de Dios. Por tanto, según el Dios que se niega, así también es el ateísmo. El ateísmo que llamamos ontológico es la negación del Dios único, omnipotente, del Dios creador del universo en las religiones monoteístas cristianas, judías, etc. Y ese ateísmo es distinto del ateísmo que consiste en la negación de dioses ónticos, como puedan ser los dioses olímpicos, pues Zeus, que se yo, Zeus, pues que se yo, cualquier dios de los dioses olímpicos, ¿no?, Venus, etc. Y este ateísmo óntico, pues no tiene nada que ver con el otro. Incluso se atribuye a Sócrates aquello de que Sócrates era un ateo, diría Sócrates, ese ateo que solamente creía en un solo dios. ¿Por qué? Porque el poner en duda o negar los dioses olímpicos, para el que cree en esos dioses olímpicos, y estar organizado en torno a ellos, pues eso es ser ateo. Es más, los cristianos primitivos, tipo San Justino o Atenágoras, pues decía y reconocía que eran consellados ateos por los grejos, y perseguidos por delitos de la sebella, precisamente porque ponían en cuestión, pues, a Júpiter o a Zeus o lo que fuera, ¿no? Mientras que ellos dicen, somos consellados ateos, dicen, y lo somos, dice San Justino, y luego repite Atenágoras y otros muchos, y somos ateos en ese sentido, pero no somos ateos con respecto a Dios verdaderísimo, etc. Es decir, que la distinción entre ateos, ontológicos y ópticos, como vemos, no es simplemente una distinción puramente escolástica, académica, sino que ha sido, y tiene una presencia real. Y entonces esta distinción es fundamental para hablar de ateísmo. Otra distinción importante del ateísmo, que se puede incluso considerar, si se quiere, como una subdivisión del ateísmo ontológico, es el ateísmo total y el parcial. Es decir, el ateísmo total es el que niega, no solamente a Dios, sino a todas las partes que se consideran el constitutivo formal de Dios. Es decir, por ejemplo, el ateísmo total niega a Dios todas las características, las propiedades constitutivas, como pueda ser para simplificar la onipotencia y la onisciencia. Dios no es ni onipotente ni onisciente. A lo mejor es una entidad única, ontológica, creadora, pero no es ni onisciente ni onipotente. Yo he visto tres, por ejemplo, que naturalmente no era onisciente porque ni siquiera conocía el mundo, ni era onipotente porque no intervenía en él. Simplemente movía al mundo como primer motor, pero sin haberlo creado y sin conocerlo, porque no se desdeñaba a semejantes vulgaridades, ¿verdad? No tenía que conocer al mundo. Arturo tenía que pensar en sí mismo. Y entonces, el ateísmo parcial es el que admite a Dios, incluso a Dios creador, pero le niega a la onipotencia, por ejemplo. Esto se ha hecho últimamente con frecuencia, sobre todo a propósito del holocausto, del famoso holocausto de los nazis, donde fueron asesinados y quemados varios millones, seis o siete millones de judíos y otros. Los creólogos judíos principalmente, algunos de ellos plantearon dudas acerca de si Dios podía ser onipotente. Es decir, porque si Dios sabía lo que iba a ocurrir, si Dios por su percepción sabía que iban a morir tantos millones de judíos, entonces no se concibe que Dios no lo hubiera prohibido, luego sí, o interceptado. Si Dios no salió al paso de esta posibilidad de los nazis, entonces es que no era onipotente. Entonces se admite a Dios, pero no como onipotente. Esto sería una forma de ateísmo parcial. Ahora bien, otra distinción entre el ateísmo que consideramos importantísima y que hemos expuesto en otras ocasiones, es la diferencia entre el ateísmo existencial y el ateísmo esencial. El ateísmo existencial es el que niega la existencia de Dios, pero no la idea de Dios, simplemente la idea de Dios se da por supuesta, claro, está en todos los textos y en boca de tantas gentes, ¿verdad?, durante siglos. Entonces la idea de Dios, pero se niega que esa idea exista, que tenga existencia. Y esto es lo que llamamos ateísmo existencial y es lo que ordinariamente se considera como ateo. Ateo es el que dice que no hay Dios. En el famoso argumento ontológico, pues el insensato es el que dice que Dios no existe. Pero hay otra forma de ateísmo que llamamos esencial porque aquí no se niega la existencia de Dios, sino que se niega la esencia de Dios. Es decir, prácticamente se niega la propia idea de Dios. Y hasta el punto de que no establecer esta distinción puede conducir a una gran amigüedad porque cuando se dice, no, es que la idea de Dios, o Dios no puede demostrarse, pero tampoco puede demostrarse que no exista. Un argumento utilizado continuamente. Dios no puede demostrarse que no exista. Pero, ¿por qué se puede decir esto? Pues porque al admitir la esencia de Dios, pues se admite la esencia como una posibilidad, pues como puede haber, hablarse de la existencia de una bolsa de petróleo en un valle determinado. Y entonces, ahí puede haber una bolsa de petróleo, pero luego no la hay. Se trata de ver si ese Dios existe o no existe como cuestión de hecho. Ahora bien, en el caso de Dios, la cuestión es totalmente distinta porque generalmente se dice, y decían ya los teólogos, que la existencia de Dios pertenece a su esencia. Es decir, que Dios no puede existir si no existir, no podría ser concebido si no fuera concebido de un modo existente. Por tanto, quien niega a Dios la esencia, también le niega la existencia, en ese acuerdo del argumento ontológico. Y entonces, negar la esencia de Dios viene aquí prácticamente a negar que la idea de Dios sea una idea, que es lo que más o menos proponía o consideraba necesario, pues, Descartes, Solaini, etc., para proceder a la idea de la existencia de Dios. Es decir, hace falta demostrar, decía Leibniz, que Dios es posible, y una vez que es posible Dios, es decir, que la idea de Dios no es contradictorio, entonces se puede pasar a demostrar la existencia de Dios por argumento ontológico, por ejemplo. Pues bien, el ateísmo esencial niega la esencia de Dios pues un poco a la manera como se niega la existencia, se niega a priori la existencia del decaedor regular. Un decaedor regular es un poriedro que se dice en diez palabras, pero que, sin embargo, es incompatible con las leyes de Oiler. Es decir, es imposible que existan decaedores regulares. Pues también la idea de Dios sería contradictoria porque contiene una serie de propiedades o de atributos que son contradictorios entre sí. Por ejemplo, Dios no puede estar en ningún lado, entonces existir parece que requiere estar enlaugurado frente a otros. Dios tiene que ser infinito, es consciente pero no tiene ningún objeto fuera que pensar. Es decir, la idea de Dios sencillamente sería el resultado de la acumulación de una serie de ideas confusas, de imágenes confusas como padre, pastor, etcétera, arquitecto, que estarían totalmente confundidas y, por tanto, Dios no es una idea. Entonces, negar la Dios en el sentido del ateísmo esencial es negar que hay una idea de Dios que pueda ser el objeto por lo menos gramatical de Dios existe. Gracias por ver el video.